¿Es su voluntad contraer matrimonio civil con el ciudadano Luis Fernando Vargas Hermenegildo? Sí, así es. Muy bien, una vez que han expresado su voluntad, pasarían a firmar su acta matrimonial. Son cuatro cosas. Es un paso muy importante que hay que dar en la región, en mi pueblo, porque siento que estamos como, bueno, en la comunidad LGBT, estamos muy desinformados aquí en la región, porque justo existe todavía ese miedo, no sabemos nuestros derechos, no los conocemos todavía. Matrimonio y prueba de ello, aquí tienen su acta matrimonial. Muchas gracias. Entonces también vamos viendo como las personas van cambiando esta constitución social dentro de la población y para nosotros era muy importante esta boda y hacerlo visible para que demos como a conocer los derechos igualitarios que todo lo podemos ejercer donde quiera que estemos. Entonces es como un punto muy importante dentro de por qué quisimos casarnos en la región. Al ser una comunidad indígena todavía más, aquí es como muy normado ver parejas, hombres, mujeres y ya, entonces la forma en como nos llaman aquí a nosotros los gays en la lengua que hablamos, que es el ayuk, es mach, mach, la raíz de la palabra es mat, que es descompuesto, está como conjugado, está descompuesto, está torcido, es algo que no es normal. Ciudadano Anselmo Adrián Rojas Castillo. Conforme ha pasado los años es cambiante, ha sido flexible también, la gente también ha ido como, pues sí, aceptándolo, normalizándolo o integrándolo dentro de la cotidianidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Anselmo Adrián Rojas Castillo.